Wendy Guevara suele emocionar al público debido a su gran relación con Nicola Porchela, pero en esta oportunidad otra fue la historia. La influencer sorprendió al encarar al modelo y así ponerle el parche por un importante tema. En una de las últimas ediciones de La Casa de los Famosos México, la popular figura de redes sociales no pudo con su genio y le habló al chico reality sobre la confesión que hizo de su sexualidad. ¿Qué dijo? Te lo contamos aquí. Wendy Guevara encara a Nicola Porchela. Resulta que Guevara y Porchela estaban conversando cómodamente en el reality mexicano cuando ocurrió un llamativo momento. La rubia se dirigió a su amigo y con sinceridad le pidió que sea honesto con sus seguidores al hablar de su pansexualidad. Según la joven, el hombre no siempre sería sincero y esto estaría confundiendo a quienes lo siguen en redes sociales. Por esto le puso la condición que para que sean amigos debía ser honesto. Ya te dije que si va a haber algo entre tú y yo, yo seré el hombre porque sé que te gusta y porque sé que tú eres más mujer, precisó encarándolo Wendy. Sí o no, ya todos sabemos y no finjas. Sabemos que te gusta el arroz con popote y no hay pedo. ¿Por qué te da pena? Ya sabemos desde antes que entraras a la casa. Aquí en la casa de los famosos hay inclusión y todo se acepta, baby. Tranquilo, deja de fingir de que eres un hombre macho, añadió. Lejos de enojarse por ese enfrentamiento, Porchela decidió tomar con humor el comentario de Wendy Guevara y tomó una radical decisión. En este caso, el peruano prefirió no entrar en detalles sobre su orientación sexual ante la mexicana.